¡Largaron el premio Green Lemon! Salen agrupados los competidores, trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista el 5, amigo Storm. Saca cuerpo de ventaja sobre el número 8, Alberich. A la tercera ubicación abierto viene corriendo por el centro de la pista el 10, Clarito In. Cuarta ubicación se viene arrimando por el lado exterior de la pista el favorito, el 9, South Cajas. El quinto viene corriendo por el lado interior de la pista el número 7, Manu Chep. Pasaron los mil metros, no hay variante siempre como puntero el 5, amigo Storm. Estira cuerpo y medio de ventaja a la segunda ubicación abierto el 8, Alberich. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 10, Clarito In. Cuarto se viene arrimando por el centro de la pista el 9, South Cajas. Luego viene corriendo por el centro de la pista el 6, Removal Play. Ya están en el tiro derecho final. 600 metros para disco como puntero el número 5, amigo Storm. Estira cuerpo de ventaja sobre Alberich. Abierto viene atropellando el 10 por el centro de la pista, lo viene haciendo el 9. En la carga viene corriendo por dentro el 4. Últimos 300 metros para disco y va a haber lucha en la volantilidad. 5 pequeñas ventajas sobre el favorito el 9, South Cajas, que abierto ya dominó la carrera. De cuenta los competidores en los últimos 100 metros para disco domina el 9, South Cajas. Tira ventaja sobre el 5 y el 10. Último 50 metros para disco se impone el 9, South Cajas. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, amigo Storm. La tercera ubicación, el 10, Clarito In. ¡Escruzaron el disco!